Bienvenidos al tutorial para hacer una caja estilo birrete, perfecta para celebrar graduaciones. Este proceso es súper sencillo, así que simplemente sigue las instrucciones visuales y estarás listo para impresionar. Comencemos con la parte superior del birrete. Se ensambla de la misma manera que la parte inferior. Simplemente une las pestañas y pégalas en el cuadrado central. Una vez hecho esto, vamos a centrarlo y pegarlo al cuadrado base y listo. Ahora, empecemos a la parte inferior. Es igualmente fácil de armar. Simplemente dobla con cuidado las pestañas y ¡voilà! Ya tienes tu caja estilo birrete lista para regalar y celebrar a los graduados de este año. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.